Hace algunos días el ministro Mañalich anunció un aumento del 17% de las consultas por el test de VIH entre los meses de enero y febrero en relación al mismo periodo del año 2011. La enfermedad ha aumentado considerablemente en la población femenina. Si antes había una mujer contagiada por cada 12 hombres, hoy esa cifra es de 5 varones por cada mujer. A ver, queremos profundizar en este tema y por eso invitamos a CNN Chile a la doctora Patricia Vázquez, jefa del Servicio de Infectología del Hospital San Juan de Dios. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros para analizar este tema. Hola Sebastián, buenas tardes. Un tema que es bastante tabú todavía en la sociedad chilena, se habla poco, hay poca educación. ¿Usted cree que esa es una de las razones por las cuales se presenta este aumento de 4,7% en el número de contagiados acá en Chile en relación al año anterior? A ver, educación siempre falta y falta desde el nivel escolar, diría yo, para tomar conciencia de que todos estamos expuestos desde el momento de empezar la actividad sexual a contraer enfermedades de transmisión sexual y una de esas es el VIH. Ahora, ¿qué pasó con la campaña este año? Se fomentó básicamente, o sea, a fin del año pasado fue la campaña, es hacerse el test independiente de cualquier cosa, ¿ya? Hacérselo para saber si uno tiene o no tiene el VIH. No necesariamente por una sospecha. Exactamente. Y esa en realidad es la recomendación y yo creo que eso motivó tal vez que haya habido un aumento en el diagnóstico. La epidemia que ha ido aumentando lentamente, no hay una explosión tampoco de casos, sino que ha ido aumentando lentamente, pero es muy buena la noticia de que más gente se esté haciendo el examen. Claro, hay un aumento de 16% que es bastante considerable, digamos, en un año o en otro. Y eso es bueno por varias razones. Es bueno porque pueden acceder a la terapia que está garantizada acá en el momento adecuado, en el momento más oportuno. No cuando está la enfermedad muy avanzada y que evidentemente también tienen beneficios la terapia, pero es mucho más difícil. Se hace mucho más difícil todo el tema de la reconstitución inmunológica en los pacientes si llegan con las defensas muy bajas. Y lo mismo en mujeres, que también es importante que se hagan el examen porque pueden quedar embarazadas si están en edad fértil y para estar mejor preparadas para poder tener un hijo en estas condiciones. Ahora, aumentaron los casos confirmados de personas contagiadas con el virus del SIDA en un 4,7%. ¿Ese aumento, se ha visto una tendencia al aumento, digo, en los últimos años o no es una cifra para alarmarse? A ver, lo que sabemos, lo que estamos conscientes es que hay un montón de gente que no está diagnosticada todavía. Se supone que hay más de 20.000 personas que no están diagnosticadas según las estimaciones que se hacen. Por lo tanto, lo importante es que esas personas se hagan el diagnóstico y puedan acceder a la terapia. Yo no diría que estamos con un brote así epidémico de VIH, no es así, pero esto ha ido aumentando paulatinamente. Y probablemente si la gente se hiciera más el test, por supuesto que aumentarían los casos porque podríamos diagnosticar estos casos. Ahora, no necesariamente entonces es tan malo que aumente el diagnóstico o el número de diagnosticados considerando que eso permite, obviamente, que ellos accedan a un tratamiento y considerando esas cifras, por cierto, de gente que no sabe que están enfermas. Exactamente. Ahora, el análisis como más en detalle de las cifras yo no lo tengo. No sé si son personas que ya estaban enfermas y por eso se hicieron el diagnóstico o son personas que espontáneamente se fueron a hacer el examen a raíz de la campaña. Eso no lo puedo decir. Pero si hay un aumento considerable, yo creo que tiene que haber influido de alguna manera en que más gente se haga el test. Claro, y ese es el objetivo principal de la campaña que se ha lanzado, ahí es donde se está poniendo el énfasis. Ahora, hay otra cifra, desagregando esta general, del aumento en las mujeres contagiadas. Ha aumentado más en ese grupo que en los hombres, al menos desde que se descubrió esta enfermedad, como decíamos al inicio del... Exactamente. La relación del número de hombres infectados por mujer ha aumentado. Antes eran 12 hombres por una mujer, como bien dijiste tú, y ahora por cada 5 hombres hay una mujer infectada. ¿A qué se debe eso? Yo creo que se ha aumentado la transmisión heterosexual, se ha empezado a diagnosticar también más en mujeres durante el embarazo, en que el test ahora es obligatorio hacérselo. Ahora, es obligatorio, pero si una mujer se niega, puede firmar una notificación, digamos, de que no quiere hacerse el examen. Y la verdad que este aumento en mujeres es preocupante justamente por eso, porque son mujeres que pueden tener hijos y pueden dar a luz después un hijo de IH positivo si es que no se hacen el tratamiento en forma adecuada. Y lo otro preocupante es que en nuestro país las mujeres no se sienten expuestas, no se sienten en riesgo, porque muchas de ellas son contagiadas por su pareja estable. Por lo tanto, hay que incentivar a que las mujeres se hagan el examen de VIH de todas maneras, independiente que tengan una pareja estable. Ese es el mensaje fundamental, no solo hacerlo por la sospecha de que puede estar contagiado, sino sencillamente por precaución. Exactamente, exactamente. Doctora, en el caso, quizá mucha gente no lo hace porque no quiere siquiera saber de que podría tener la enfermedad, pero hoy día los tratamientos están avanzados a un nivel que permiten transformarse, transformar al sí en una enfermedad crónica y convivir con ella hasta avanzada, ¿no? Exactamente, se hace muy buena tu pregunta. Realmente, si la gente se hace el examen y se diagnostica, tiene posibilidades, y eso está garantizado, digamos, acceder a la terapia antirretroviral y que si se toma de forma adecuada, en realidad los pronósticos de sobrevida son prácticamente iguales que el resto de la población. Doctora, cuando usted dice garantizado a nivel estatal por el auge. Exactamente, pero a nivel privado también, las ISAPRES también están adscritas, digamos, al auge, si bien las personas tienen que hacer un copago, pero es muy inferior a lo que tuvieran que pagar en forma privada, digamos, si no tuvieran en una ISAPRES o en FONASA en el sistema público. Por lo tanto, en ese sentido, si las personas toman su terapia en forma adecuada, pueden tener una sobrevida y una calidad de vida muy buena. Lo mismo pasa con la mujer embarazada. Si se toma su terapia antirretroviral, si se suspende la lactancia y se le da terapia al recién nacido, el riesgo de que una mujer viviendo con VIH tenga un hijo VIH positivo es menos del 2%. Y finalmente es el desconocimiento de todos esos detalles los que mantienen a la gente, digamos, aislada de estos test y de hacerse el examen. Doctora, le agradecemos muchísimo por haber compartido su tiempo con nosotros y habernos explicado estos detalles sobre un tema que es sumamente delicado y por el que probablemente mucha gente desconoce, pues. Así que muchas gracias por venir. Bueno, gracias Sebastián por la oportunidad para seguir estimulando a que la gente se haga el examen y se eduque. Claramente son las claves de esta enfermedad. Muchas gracias, doctora. Bueno, con esta entrevista entonces nosotros cerramos esta noticia, estos 30 minutos de noticia, digo, y vamos a una pausa, pero volvemos luego con más informaciones. Espéramos.